¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vocionando el segundo! ¡Linda, Juaco! ¡Vamos, Juaco! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Borra Pablo a la línea, borra Pablo a la línea. Pablo, ojo. Estoy abriendo, estoy abriendo, si no. Volvé, Pablo, volvé. Volvé con tu marca. ¡Bien! 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 ¡Está bien, boludo! ¡Está bien, boludo! ¡Está bien, boludo! ¡Está bien, boludo! ¡Un, dos! ¡Uno de los cinco que suba! ¡Uno de los cinco que suba! ¡Está luego marcando! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Marto! ¡Martín! ¡Toda! ¡Salí, Marco! ¡Muena, Marco! ¡Abrita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Una más! Una más, una más, una más... ¡Ojo la marca! ¡Ojo la marca! ¡Eh! ¡Pablo volvé, boludo! Se subió Temo Bien intentado. Abrí, abrí, abrí. Pon contra, pon contra. Recuperámoslo, hijo, ¿no? ¡Pare, juez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, téc構us! ¡Deja, es donde baja un бой! ¡Bien! 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 Auto, buil Cuatro, cuatro ¡Estamos acosobros! ¡S Feyeno! ¡F 12,圃us! ¡El GUACO, qué rica! 6 8 7 7 8 10 10 10 12 12 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 15 15 15 10 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera arriba! ¡No! ¡Dale que juega! ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Estamos muy atrás! ¡Viste нев тот Kingdom option! ¡Quieto puede lanzar si quiere! Ehh Walter dale vos! ¡ 으ah! ¡Graba! ¡Volé, volé, volé! ¡Volé, volé! Tranquilo, tranquilo, sin pago, sin pago. ¡Sala! Dejéte un poco más. Pero no siempre. Que sea sorpresa, ¿entendés? Ahí, bien parado, Sala, bien parado. ¡Buenísimo! Bien, Franquito. Andá con el medio, Juaco. Agarráte el medio. ¡Buenos, Juaco! Juaco, agarrá el medio, eh. ¡Buenos, Marquinos! Pablo, con el que está abierto. ¡Ven, rapidísimo! ¡Vamos, Pabe! ¡Buenos, palpados! ¡Me va, gole! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Agala! 1,2, por medio. ¡Vamos! ¡Pedila, Juaco! ¡Pedila, Juaco! ¡Tres! ¡Pedila, Juaco! ¡Arriba! ¡Tenemos uno solo en el área, boludo! ¡Tenemos uno solo en el área! ¡Uno, pelota ahí, por favor! ¡Uno, pelota ahí, por favor! ¡Uno, pelota ahí! ¡Tres! 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 ¡Pedila, Juaco! ¡B Alertando, JLSI! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que toqué? ¿Está bien? ¿Qué, Pablo? Vamos, pues, ya pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mati. ¿Qué pasó? Está en trazo, ¿eh? Sigue 0-0 el partido. Dale, ¿eh? Sigue 0-0 el partido. ¡Muy mala cabeza! Dale, dale, nosotras, dale, dale! Un gol, dale. 0-0. ¿Qué fue? Dale, o sea. Dale, dale. Arriba, arriba. No te la compliques tanto. ¿Qué es, Pablo? ¿Cuánto vas, juez? Seguí, seguí, seguí. ¡Garra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 5, 5, guarda acá. Muevete. Bien, bien. ¡Fito! 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 ¡Gol! ¡Cállate Martín! ¡Hey, hey! ¡Vale! ¡Vale, Martín! ¡Vale Martín! ¡Vale Martín! ¡Vale Martín! ¡Vamos! ¡Belaine me dale un poquito más! ¡Suscríbete! ¡Ale, Lauti! Azul, azul, no la toca ¡Lauta, por uno! ¡Por atrás, eh! ¡Lauta, el que entra! ¡Vamos! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Está bien, Temu! ¡Está bien! ¡La vuelta! ¡Listo! ¡Fuestrense! ¡Dale! ¡Juega con Temu! ¡Pacá, Córdoba! ¡Saca, ahorita! ¡Bien! 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 ¡Llegale, llegale! ¡No ¡Me encuentras! ¡Bien! ¡Bueno, No! Bien, 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 dale Dale, saque, está bien Picale, 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 Mateo Sala Lopre Marquero Bien Lopre, bien, bien Bien Lopre Mateo, hay que dar dos minutos Dale, dale, dale Mateo, vos que tenés que buscar ahí Vamos Lopre BOMPA SI TE GUSTA SALA Saliste Saliste, saliste Mira, arriba Lopre, y vos dale, no pasa Lopre Dale Fati, dale Fati ¡Eso fue! ¡Llegal de abajo, pues! ¡Llegal de vos, Franco! ¡Llegal de vos! ¡Llegal de abajo! ¡La vuelta, Feli, dale! ¡Llegal de abajo! ¡Llegal de gana, Mati! ¿Listo juega? ¡Cacudín! ¡Se marco! ¡Eso va! ¡Ei, graba! ¡Ei, graba! ¡Viene igual! ¡Ven atrás! ¡Eso va! ¡Mofran, mofran! ¡Comba! ¡Liva, linda más! ¡Juega con Mima! ¡Epa! ¡Mano de la cara, juega! ¡Santiabre! ¡Santiabre! ¡Nuestra! ¡La línea, Feli! ¡Mateo! ¡Cerrá, Calvo! ¡Vale, Calvo! ¡Dale, saco! ¡Por acá! ¡Franco! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.